Saqué una pluma y libreta Puse a hacer letra, luego está tonada El currido es para un joven Serio de buen porte y muy buen camarada Sencillo al tratar a la gente Y también de repente agarra la parranda Alemán, fila de varios carros Pero no hay pecado Les gusta pasear Se van derechito a la ruta La vida disfrutan Porque son alegres Y al calorcito de unos tragos En ti risa y charlas También se amanece Al pendiente anda el compa toño El Juanito, el Johnny, también el tocayo No son muchos, no son pocos Pero siempre juntos, así la han rifado En las buenas y en las malas Se mantienen firme Nunca se han rajado La noche las hacen días Son buenos de pila De acción los muchachos Cristian se mira contento A su lado atento Su amigo Bulfrano Hay una buena amistad Y un sincero aprecio Que son como hermanos Altyazos A su lado atento A su lado atento Si oyen rugir los motores, miran a rancones, hay en San Alona Se refugian en rancherías, hay por las orillas, Sinala y Durango Y aunque no la hacen de artistas, seguido conquistan, son enamorados Fuerte saluda de mano, a su amigo el compa, cuando al rancho va La tierra donde se ha criado, aún pasa el mil año, nunca de olvidar Con la sonrisa en el rostro, lo dice orgulloso, soy de Acatital Mis respetos pa' mi papá, admiro y respeto, mi viejón de oro Por usted y mi madrecita, la vida daría, no son mi tesoro En mi mente está mi hermano, y echándome un trago, a veces le lloro Saqué una pluma y libreta, me puse a hacer letra, luego está tonada El corrido fue pa' un joven, serio de buen porte y muy buen camarada El que ha estrechado su mano, sabe que es bien fino, Cristian él se llama No, 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 no Gracias por ver el video.